¿Cree usted que existe la posibilidad hoy en estos momentos en España de que se produzca un pacto de Estado en relación con estos objetivos políticos y económicos a largo plazo que aseguren una seguridad jurídica al sistema energético español? ¿Es eso posible? A mí me gustaría pensar que sí, pero realmente los intereses tan divergentes de todos los participantes en el sector eléctrico y desde mi punto de vista la falta de responsabilidad de los reguladores y de los gobiernos que han ido pasando uno detrás de otro no me hace visualizar que esto sea posible a medio plazo. Desde luego creo que un sector tan vital para un país y con la trascendencia en nuestra competitividad tan importante no debería de estar al albor de un gobierno u otro, debería obviamente ser un pacto de Estado que garantizara una estabilidad. Yo no creo que eso sea posible, desde luego en el medio plazo. No sé qué sucederá con todos estos arbitrajes internacionales que el gobierno de España va a tener que enfrentar durante los próximos año y medio o dos años que se han abierto con los inversores internacionales que les han denunciado en los diferentes organismos internacionales, pero si de ahí sale una condena hacia este tipo de regulaciones retroactivas que han mermado las expectativas razonables de los inversores que apostaron por invertir en España, creo que nos vamos a ver en una situación bastante comprometida. Y quizás eso sí que fuerte a que haya un pacto de Estado y que los partidos se den cuenta de que esto no puede ser o no puede estar sujeto a los distintos gobiernos, porque al final lo van a pagar todos los españoles y todos los consumidores de energía y las empresas en su competitividad productiva. Entonces yo espero que quizás una resolución externa o un acicate externo o una entrada en razón de nuestros gobernantes futuros pueda dar lugar a que exista este pacto de Estado que es tan necesario.